Bueno chavos, aquí habla JackRock343 Bienvenidos a este video nuevo de Driver 1 The Woman is Back Un gran clásico del Playstation 1 Voy a iniciar una nueva guía sobre el juego Y ahorita les voy a enseñar como pasar la famosa Y complicada misión del estacionamiento Es un minuto Iniciaremos con Eso que se llama Pornout Solo es presionar el círculo Si se está jugando en un humildador Handbrake es presionar El freno de mano, que es copiándolo El slalom es pasar por todos los pilares O de por lo menos una columna Podemos aprovechar para ser 180 Es Mucho cuidado intentando checar al auto Una vez completado el slalom Rápidamente empezaremos a comenzar a Hacer la vuelta Lap en la lista La idea es hacerlo lo más pronto posible para poder Comenzar con nuestros trucos Ya que tenemos lap, comenzaremos con Speed y Break Test Vayan lo más rápido que puedan Y en el momento preciso Reversa 180 Anden en reversa Y con L1 Comenzaremos en 180 De 160 es mantener el botón del Burnout Hasta lograr una dona perfecta O no, pues Una vez acabas de esto Pues nos darán el trabajo Y comenzaremos la siguiente misión Aquí podemos ver como Bueno Les comenzaré a subir más videos Con el apartamento de Tanner Y pues nada Ojalá les haya servido de ayuda Si no Pues sigan los pasos del video Un saludo y hasta luego